Amigos, en los últimos días ha sido motivo de noticia la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de Bolivia en sentido de que la reelección indefinida para el cargo de presidente no es un derecho humano. Recordemos que este famoso derecho humano para reelegirse ilimitadamente fue un argumento jalado de los cabellos que en su momento Evo Morales y su séquito pregonaban para buscar perpetuarse en el poder. Lo curioso de todo esto es que el mismo tribunal que el año 2017 torcía la Constitución Política del Estado para otorgarle su bendición al sátrapa Evo Morales para reelegirse y perpetuarse en el poder, hoy es el mismo tribunal que le corta las pezuñas a Evo Morales y sus ambiciones de buscar una nueva reelección. Está claro que Evo Morales está probando un poco de su propia medicina, de tener una justicia podrida, sometida a quien esté en el poder, algo que el mismo Morales lo institucionalizó de esa forma. Ahora claro, no le queda otra que lloriquear, como siempre, en el papel de víctima, un sujeto que nunca reconoce sus sesores. A continuación veamos el siguiente video para tener un poco más de contexto y luego continuamos. Un fallo que frustra las aspiraciones de Evo Morales de volver a la casa grande del pueblo. La Corte Constitucional de Bolivia tumbó la reelección indefinida. De paso descalificó al exmandatario para postularse a las elecciones de 2025. El fin del constituyente es evitar de cualquier modo la permanencia de un mandatario por más de diez años, porque esto equivaldría a que se apodere del aparato estatal de manera exclusiva, acudiendo a una serie de artilugios, generándose así dictadura de un solo partido político en el poder durante años. En su nueva sentencia, el alto tribunal aclara que el periodo presidencial de cinco años puede repetirse una sola vez, de manera continua o discontinua, y revoca un fallo previo que definía la reelección como un derecho humano y que le dio vía libre a Evo Morales para buscar su cuarto periodo en 2019. Tras ganar esa votación, el dirigente se vio obligado a dimitir y huir del país en medio de protestas por un presunto fraude electoral. Ahora culpa a sus detractores de conspirar en su contra. El plan, no solamente a quitarnos el MAS y PSP, sino es proscrebir y eliminar a Evo como candidato. Nunca quieren que la gente pobre, la gente humilde haga política. Señores, ya definitivamente cabrea la hipocresía de Evo Morales, que sigue levantando el nombre de los pobres, los humildes, y así seguir arrastrando hacia sus intereses politiqueros a la gran masa popular. Cuando todos sabemos que este sujeto no tiene nada de pobre, es el pobrecito que tiene una renta vitalicia de casi 24 mil bolivianos, sin contar los miles de millones que desaparecieron en actos de corrupción durante su gobierno. Hechos que seguramente algún día deberá responder este señor. Luego, siguen con la verbosea que la derecha, que la derecha, que la derecha, por favor. Para mí, el MAS es la nueva derecha. Tanto el gobierno que fue de Evo Morales, como el actual de Luis Arce. Son nítidamente de derecha, aunque se pongan el ropaje indigenista o hasta se llamen socialistas, pero es pura impostura. A muchos que criticamos al MAS no nos bajan de derecha, cuando ellos son los que están en orgías políticas dentro del parlamento con la derecha tradicional de los mesistas y la ultraderecha de los camachistas. Los masistas son tan vendepatrias como los neoliberales. Basta ver cómo nuestros recursos naturales han sido entregados a transnacionales chinas y de otras potencias. En los hechos, el periodo del MAS, desde Evo Morales hasta hoy, se ha venido ejecutando un capitalismo aún más depredador y antinacional. No quiero hacerlo largo el presente video, sin embargo, para ir terminando, amigos, habrá que señalar que toda esta pugna pestilente en el partido gobernante MAS está reflejando su rápido agotamiento y su fracaso como proyecto político. Muchas veces señalamos desde acá que el MAS era un remedio mediocre de lo que en su momento fue el MNS. Sinceramente considero que el MAS está viviendo el inicio de su fin. Puede ser que aún así gane las próximas elecciones ya sea con Evo o con Arce, pero aquello no impedirá un proceso inevitable de mayor putrefacción. El MAS es pues como un cadáver insepulto. Exactamente como un zombi, ¿verdad? Que aún puede caminar y hasta matarte. Corresponderá más temprano que tarde que el pueblo boliviano nuevamente se organice para sepultar a este cadáver que ya huele extremadamente mal. Finalmente, en un próximo video, analizaremos qué alternativas tenemos frente al MAS. Las fuerzas políticas de la llamada oposición están no más igual o peor en descomposición. Habrá que decir que son otros zombis políticos. Ahora están surgiendo un montón de politiqueros de todo pelaje, al igual que Evo Morales autoproclamándose los salvadores de Bolivia y electoralizando el país en plena crisis. Habrá que ver qué trayectoria de lucha tienen. Se ha puesto de moda las famosas comparsas electorales y los caudillejos que en su extravio político y falta de visión de país y de sociedad aparecen con el eslogan ni derecha ni izquierda, soy del pueblo, soy el bukele boliviano, soy el milei boliviano, soy la república, pamplinas. Lo que esconden es un oportunismo electorero, porque la lucha y resistencia es hoy desde nuestros sectores.